Hola amigos como están? Yo soy Nathalie y hoy les traigo esta receta super fácil con solo 3 ingredientes Me pidieron que haga unas galletas que sean de avena, así que aquí está, está buenísima para acompañar el mate, así que empecemos Solamente vamos a necesitar una banana grande, 75 gramos de avena y 30 gramos de chip de chocolate En un recipiente vamos a colocar nuestra banana y vamos a comenzar a pisarla con un tenedor Cuando ya la tenemos así vamos a agregarle la avena y también los chips de chocolates y vamos a seguir mezclando hasta formar una pasta Les va a quedar así y eso significa que ya podemos comenzar a armar nuestras galletas Lo que yo hice fue agarrar una bandeja y agregarle un chorrito de aceite y dispersarlo con los dedos Pueden enmantecar también, yo no tenía manteca así que directamente lo hice con aceite Luego vamos a agarrar una cuchara y vamos a comenzar a darle forma a nuestras galletas en la bandeja Lo pueden hacer también así con los dedos o como a ustedes les parezca mejor También pueden usar moldes pero en este caso yo lo voy a hacer así y van a ver que sale igual, bien redonditos y con su forma En total a mi me salieron 7 galletas medianamente grandes Así que lo vamos a llevar a un horno precalentado previamente a 180 grados o un horno medio por 15 minutos a 20 Luego le vamos a dar un poquito de color por arriba, eso ya es opcional Miren aquí yo lo pongo abajo y luego prendo las velas de arriba Pero como ven comienza a coser parejo y por arriba yo toco la parte donde está la banana Y como ven no sale pegajosa ni nada, eso significa que ya está También van a ver que los bordes se van a poner así un poquito marroncitos Entonces también significa que las galletas ya están cosidas Para desmoldar o para sacarlas de la bandeja esperen a que se enfríen porque si no se van a desarmar ya que son hechas con bananas Espero que les haya gustado esta receta Como ven es muy sencilla y muy fácil de hacer No ocupamos harina ni azúcar Así que está buenísima para los que tratamos de comer dentro de todo sano Así que está linda esta receta, a mi me encantó Muchas gracias a todos No olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal Y ahora si me despido de ustedes y nos vemos en la siguiente receta Que va a ser fácil y económica también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!